No, pero enciéndame la luz, eso no vale, no vale. Si no sale campeón o sale campeón tu clásico rival, ¿por qué le apagás la luz al estadio? Eso pasó en el fútbol de Perú, insólito. Universitario de Perú, miren lo que pasaba, lo mostramos así. Increíble, el partido se estaba terminando, ganaba 2 a 0. Universitario de Perú, estaban festejándonos muchachos. Mirá cuando pita el árbitro lo que pasa. El local era Alianza Lima, apagá, le dijeron. Bajá la térmica, hermano. Mirá que nos van a venir a festejar a nosotros en nuestra cancha. Increíble. Y un locutor no lo puede creer. Ahí está, quedaron los carteritos porque la publicidad no se puede apagar. ¿Se entiende eso, no? Ahora Campos pide que prezcan las luces del estadio, pero la publicidad sigue vendiendo. Eso es, hay un contrato que tenemos que respetar. Ahora, que van a festejar con la Vuelta Olímpica, con luces en nuestra cancha, ni loco. Con el Fair Play se olvidaron. Después empezaron a encender las luces de la ciudad. Bueno, esto pasó en el fútbol de Perú. Reiteramos, el campeón era Alianza, perdón, el universitario de Perú. El local era Alianza Lima. Y el local no aguantó haber perdido 2 a 0 la final. Increíble. Y el encuentro en el Fútbol. Y el ю good servicio vamos a pensarQué. Ya que vas a dormir jueves a lawatura porque dicen productos adultos de Believe Savior. Y tres días. Es una ciudad. Se teiane vamos a terminar en el futuro. Vamos a hacer unipro, o 해야 Sr al preguntar. Es el graduación,